Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la creación de índices con hipervínculos. Cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas de cálculo a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja de libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos o vínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy rápida y sencilla y lo vamos a trabajar a continuación en este libro de trabajo, en el cual tenemos las hojas de cálculo ya insertadas en el libro. Como lo puede ver aquí, tenemos los diferentes meses del año y luego posteriormente iniciamos con diferentes años. Al inicio he insertado una hoja a la cual he llamado índice, en la cual voy a crear los diferentes vínculos hacia las hojas de cálculo de este libro. Cuando tenemos un libro con muchas hojas de cálculo, se activan estos botones en la barra de etiquetas, que nos permiten desplazarnos de manera rápida sobre las hojas, que se esconden a partir de las que ya no están visibles en el ícono de crear nuevas hojas. Comenzamos entonces. El ícono de vínculo se encuentra en la pestaña insertar. Una vez que hagamos doble clic sobre él, se abre el cuadro de diálogo de insertar hipervínculo. Primero tenemos que identificar que los vínculos que vamos a crear deben de ser dentro de este mismo libro de trabajo. Por lo tanto, vamos a activar la opción lugar de este documento. Ahora nos muestra los diferentes lugares, en este caso son las hojas de cálculo que contiene este libro. Vamos a seleccionar la primera hacia la cual queremos establecer este vínculo y va a ser hacia la hoja llamada enero. Ahora, en el apartado texto, debes escribir lo que quieres que se muestre para establecer ese vínculo. En este caso, voy a escribir el nombre de la hoja que se llama enero. Es muy importante nombrar a las hojas de cálculo con el contenido que éstas tienen. Hacemos clic en el botón aceptar y ahora vamos a probar nuestro vínculo. Como pueden ver, ahora estamos en la hoja de cálculo llamada enero. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, vamos a crear de nuevo el vínculo hacia la hoja llamada febrero. Primero la seleccionamos y posteriormente escribimos el nombre que queremos que funcione o que se active como vínculo. Hacemos clic en el botón aceptar y ya tenemos nuestro hipervínculo hacia la hoja del mes de febrero. Como puede ver, al hacerle un clic sobre ese vínculo, nos movemos hacia la hoja del mes de febrero. Debemos de continuar realizando este proceso hasta agregar los vínculos hacia cada una de las hojas que contenga el libro de trabajo. También puedes crear una hoja al final del libro que contenga los vínculos para regresar al inicio. Por ejemplo, estoy en la hoja 2017. Puedo crear un vínculo que me dirija al inicio del libro. En este caso, voy a establecer la hoja índice. Y lo tengo ya en la hoja llamada 2017. Como pueden ver, tengo los vínculos para ir y venir en este libro de trabajo. Y así, poder desplazarme de manera mucho más fácil y rápida. Este ejercicio lo puedes aplicar en esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio.